Desde la primera vez que tomé una pesa en mis manos, supe que estaba destinado a demostrar que la fuerza interior puede superar cualquier cosa. Me convertí en un testimonio de resistencia y voluntad, decidido a conquistar mis propias limitaciones. Mi determinación es mi arma secreta, mi espíritu inquebrantable. Hoy, no solo represento a mi país, sino a todos aquellos que creyeron en mí. Teletón nos hace bien, este 10 y 11 de noviembre y todos los días.